¿Qué pudiste ver en la Mitsubishi? Bueno, vi la nota un poco más suelta, la noto como un poquito más llena, como un poquito más picante Los cambios se nota que los tiros un poquito más cortos Ahora veremos los próximos días tirando caballos Ese club de potencia que hoy me estaba faltando Seguramente lo voy a tener, la verdad que es muy confort ¿Más corto, digamos, cuántas vueltas antes está metiendo los cambios? 200, 300 vueltas menos debe ser Pero sí, se lo nota más usando el torque en un punto más abajo Un poquito más abajo de las 2000 vueltas Cuando normalmente está un poquito más arriba de las 2000 vueltas Bueno, te agradecemos Muchas gracias, Rodolfo